¡Excelente! Muy buenas tardes. ¿Puedo hacer que se agrande la proyección? ¿Acá? Un segundito. Estoy tratando de que se vea bien acá. Pero no quiero dejar la escoba. ¿Ahí? Perfecto. Súper Andrés, ya estamos. Muchas gracias Andrés por ofrecerte esta presentación y gracias a todos por estar. Bienvenidos al... ...del Departamento de Ingeniería Industrial y el Major de Investigación Operativa. Hoy día tenemos el gran placer de contar con la presencia de Andrés Weintraub, quien es, me atrevo a decir, uno de los padres de la investigación operativa acá en Chile y uno de los precursores de todos y el mentor de muchos de los que están acá. Y me incluyo por... por una de labios que organizó Andrés y que me motivó a mí a seguir la investigación operativa también. Y Andrés Weintraub es profesor titular del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, investigador titular del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. posee un doctorado en la Universidad de Berkeley y tiene más de 90 publicaciones en el área de investigación operativa. Ha sido... ha obtenido el premio Edelman y ha hecho muchas aplicaciones en las empresas. Y hoy día nos viene a mostrar un poco su larga... parte de su larga trayectoria. Y muchas gracias Andrés. Y nos va a presentar aplicaciones de investigación operativa de alto impacto. Adelante Andrés, muchas gracias. Hola, Alejandro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Hemos trabajado mucho junto. La Chile, la Católica, yo creo que fue una colaboración que ha sido muy, muy especial y muy, muy positiva. Hoy día quiero hablarles de aplicaciones de inversión de operaciones que han tenido alto impacto. Uno conoce... voy a moverse un poco. Uno conoce, viendo todas las revistas, congresos, el alto impacto que ha tenido inversión de operaciones en muchas áreas. Por ejemplo, las aerolíneas. Todos sabemos, Revenu Marachman, esto lo inició American Airlines hace unos 20 años, un poco más. Que es básicamente que te cobran distinto según el tipo de viaje que quiere hacer, en qué momento lo hace. También toda la parte de programación de la flota y la tripulación, es que es muy complicado. Está lleno de aplicaciones en transporte y logística, ruteo de vehículos, PEDEX, UPS, todas estas empresas de repartición hacen estas cosas. Supply Chain, producción de producción, mucho últimamente, en los últimos 10 años en salud. Esto es... todo el mundo se está haciendo y quiero mostrarles lo que hacemos nosotros acá en Chile. Ahora, está Juan de Dios acá, el que también está en el sistema, en distintos sistemas, me diría, EASY. Somos un grupo relativamente chico, pero con muy buen financiamiento. Y tenemos distintas áreas que complementan la inversión de relaciones. Esto, ojo, perdón, esto está en inglés porque me va a hacer una charla que di en un iTunes. Data Science, Consumer Analytics, transporte, organización industrial, energía. Hay múltiples áreas y complementan muy bien. Somos como 50 o 60 investigadores, un staff de unos 15 personas. Y lo que hace que nos financien muy bien es que, y eso es importante, la inversión de operaciones y todas estas áreas de Analytics van, es como un arco, en que en un lado está toda la parte más teórica, metodológica, y en el otro lado están las aplicaciones, pero es un continuo. No hay una división, este aplicado, este teórico en general, la mayoría de la gente se ubica en una parte del arco y cubre una parte del arco. Y la idea que tenemos, y ese es el gran valor que tiene el ICI, es que hacemos proyectos innovativos de alto impacto. Pero además, la idea es que tengan publicaciones. Y aquí algo interesante, esto se hizo en las Interfaces, una revista que ahora cambió de nombre, Analytics, que hacía cuantas en las revistas de Informs, me imagino que todos conocen la Sociedad de Inversión de Operaciones y Management Science de Estados Unidos, y tienen todas estas revistas, y ellos lo que hacen es buscar qué artículos aplicados han hecho en distintas universidades. Como pueden ver, tenía fuera de Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, y nosotros estamos lejos, pero en las mayores publicaciones aplicadas fuera de Estados Unidos, y incluso en ese año regalamos Georgia Tech, que era el que más publicaciones tenía en Estados Unidos. Ahora quiero empezar a contarles qué cosas hemos hecho, en general buscamos proyectos, que más que ser un proyecto, es una línea, es cambiar la estrategia de operaciones. Por la industria forestal, esto empezó el año 90, y Rafael Ester todavía sigue trabajando con ellos. Más de 30 años en que los sistemas van evolucionando, se hacen nuevos sistemas, y el primero que hicimos fue de transporte. Y ahí había un tema con la Fundación Chile, que ellos trabajaban con toda la industria forestal, y son muy colaborativos. O sea, ahí cada empresa que tenía algo, lo compartía, mostraba nuevas maquinarias, y un problema grave que tenían era transporte. Si tuvieras para allá, había una cola, digamos, sacan madera, típicamente sacan madera de bosque, lo llevan a la planta de cirulosa, o exportación, o a canchas de acopio, o a cerradero, y había de repente, la planta de cirulosa, y había una cola de 10 camiones. Y típicamente se pasaban horas haciendo cola en distintos lados. Y es un costo importante, el 40% del costo operacional se va a entrar. Entonces, nos llamaron para que hiciéramos un sistema que mejorara como estaba siendo. Gracias. Aquí no se escucha el video, Andrés. Se perdió el audio del video. Y por alguna razón, Andrés, no se escucha el audio del video. Perdón, ¿me está ahí hablando, Alejandro? No se escucha el video. Nada. No, nada. Ahí no sé, está tu alumno. A ver, profe. Sí. Cuando comparte el video, asegúrese de que compartir pantalla tenga puesto compartir el audio. ¿Cómo lo hago? Arriba en la pestaña, de arriba, donde está compartir, hay una opción que dice optimizar para video, y compartir audio. Sí, eso yo lo he visto. ¿Dónde? La pestañita verde, la pestañita verde de arriba, de la parte superior, ahí uno se va y se define hacia abajo. ¿Dónde dice uso compartir? Sí, pero al lado hay unos tres puntos. Y sale compartir audio en una de las opciones, en los tres puntos del lado. Y ahí, ahí se compartirá audio. Y ahí hay que seleccionar eso. Y ahí deberíamos escuchar el video. A ver, ¿y ahora cómo vuelvo? Ahí colócanos en modo presentación, que es la parte de abajito, la parte de abajito al lado del slider que tenéis, donde sale como el telón. A ver, ¿dónde? Abajo en el PowerPoint hay como un telón en la barrita de abajo. En la barrita más de abajo hay un telón. Ahí, no, el de al lado. Sí, ese. Apreta. Ahora. Ahora sí, ahí sí. Este fue el desafío enfrentado por Fundación Chile en colaboración con las compañías de la lomba hace 25 años. Y este fue como ACICAM fue nascido. Una herramienta muy productiva creada por un grupo de ingenieros del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Chile. Fue piloto en Arauco, un líder en esta industria en Sudamérica, owners of over a million hectares of the forested land in Chile and later distributed to all the forestry companies. En nuestras operaciones movemos 25 millones de metros cúbicos al año y esos 25 millones se mueven en camiones. Estamos saliendo de 150 orígenes diarios, estamos yendo a 60 destinos y estamos moviendo 15 productos. Si no tuviéramos ACICAM, no sé cómo podríamos estar planificando esto. Y con la solidez que nos ha permitido subir la productividad del transporte, de que los camiones, porque ustedes tengan una idea, antes de nuestra planificación, giraran una, dos vueltas al día, como máximo, lo que nos da un promedio de 1,5, 1,6 vueltas. Hoy día estamos girando 3,6, 3,7 vueltas al día, a las mismas distancias, con las mismas versiones, pero gracias a la planificación que nos ha permitido esta herramienta. Este herramienta ha mejorado gracias a la desarrollo tecnológica y ha demostrado ser un modelo fuerte que ahora se ha exportado a Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela y Sudáfrica. En este último caso, Mondi, la segunda más grande empresa en el país, ganó el prezo de la logística en 1996 usando este herramienta. Y gracias a que el equipo de profesionales con que trabajó este proyecto, el equipo que libró Andrés, su nivel intelectual o su nivel de conocimiento matemático tan alto, permitió encontrar esta solución que 25 años después sigue absolutamente vigente como el primer día. Bueno, básicamente, muy positivo el comentario, porque yo trabajamos mucho en todos los modelos que después pasaron a todas las otras empresas, fue con mucho impacto. Básicamente, los costos bajaron entre 15 y 25%. Como esto les gustó mucho, nos invitaron a hacer otros proyectos. Voy a ser muy breve con esto. Uno es programación a corto plazo. Piensa tú 45 días en que tienes pedido, típicamente, pedazos de pino con su largo y su diámetro y por otro lado tienes el bosque, cuáles unidades del bosque están listas para ser cosechadas y cómo hacer el matching. Y esto antes lo hacían con un Excel y básicamente con un 10% de la madera se perdía. Aquí hicimos un modelo de programación lineal con generación de columnas, la generación de columnas era el esquema de corte y básicamente les bajamos la madera perdida a un 1%. Otro sistema, el Planex, básicamente, tú tienes los árboles, los cortas, los tiras al suelo y los tienes que llevar a camino en zonas planas lo haces con tractores, en zonas con pendientes lo haces con torres que con cables van subiendo la madera hacia el camino. Y la decisión que tienes que tomar básicamente es qué zonas haces con tractores, que son las haces con torres, dónde poner las torres y dónde hacen los caminos que conectan todo. Aquí uno ve una solución. Esto era bastante lo doce en la época hace 30 años. Usábamos, ya usábamos 100 informaciones geográficas que sí tenían las empresas y con la heurística y es un problema muy, muy difícil porque es un plant location problem más un sistema de transporte con variables cero uno que son las reducciones de caminos. El tercer modelo que hicimos fue básicamente con un horizonte de tres a cinco años en qué zonas va a cosechar y cómo hacen los caminos de acceso a costos mínimos. Y eso también tuvo un impacto bajando los costos significativamente. No sé si ubican el premio Edelman que realiza la sociedad de Estados Unidos todos los años con las mejores aplicaciones de inversión de operativa. Básicamente se presentan 15, 20 concursantes o 30 y quedan seis para la final nosotros quedamos para la final del año 98 y ganamos este premio. Fue una digamos el año 98 Chile ya estaba lejos del mundo o sea para nosotros hoy día digamos viajar continuamente ir a congresos es es muy común en esa época ir a Estados Unidos a competir ya era una cosa y haberlo ganado fue tremendamente importante para nosotros y un poco a raíz de esto nos llamó la industria del cobre Codelco específicamente y bueno todos saben es un proyecto que lideró Rafael sigue liderándolo Rafael básicamente en una mina si quieres planificar a 20 25 años plazo cómo va a ir cayendo la mina trabajamos primero las dos grandes minas que tiene Codelco Chukitamata de Rajo Abierto y dos subterráneas de Teniente y con bastante éxito y aquí quiero digamos lo que hemos hecho en esta presentación lo presentó en la primaria de Air Force el año 17 es que el impacto lo digan la gente que lo usó como lo hizo Jorge Cerón y aquí tenemos Andrés Sugarred la geología de la mina seguridad fluctuaciones en el precio de la copa costos beneficios y valor para la empresa entre otras variables fue Sugarred quien dirigió las operaciones de los 33 minas en 2010 todo lo que se ve en el mundo aquí podemos ver él junto con el presidente Piñera recibiendo el primer minero para llegar a la superficie bueno lo que estaba en la industria vigente normalmente se realizaba para lo que era minería cielo abierto que es lo más tradicional que se utiliza en el mundo en cuanto a explotación minera sin embargo el caso particular del teniente son minas subterráneas en donde no se había desarrollado la industria del software y entendíamos que teníamos que desarrollar una herramienta que nos permitiera utilizar esta tecnología o este concepto para poder maximizar el valor de nuestra compañía este es el origen del modelo de match de match un sistema entero mixto programing que hace posible optimizar sistemáticamente y exactamente durante un periodo de 20 años o más el desarrollo de inversiones y los planes y los planes de un depósito siempre el teniente ha sido un referente en materia tecnológica pero particularmente hoy día en lo que es planificación minera este es un software que está utilizando algunas divisiones de Codelco dentro de nuestra industria gracias a este modelo Munch que hemos desarrollado con la Universidad de Chile en alianza con Codelco ha permitido mejorar los resultados de nuestra compañía y nos ha permitido hacer de mejor forma el uso eficiente del consumo de las reservas que tenemos a nuestra disposición el modelo ha demostrado ser muy exitoso gracias a su impacto en la industria cambiando métodos de planificación para extracción hasta este día 20 años después y al mismo tiempo hacerlo posible para salvar aproximadamente 5% del valor del negocio bueno esto es básicamente el modelo de un teniente que basa en gravedad en la parte de arriba uno ve donde va cayendo las columnas se dinamitan y van cayendo en unos túneles ustedes vieron en las fotos en el video son unos túneles espectaculares con las películas de Hudson Ford unas puertas que se cierran o sea es impresionante estar ahí abajo estar en un casino almorzando pensando que hay mil metros de montaña encima de básicamente entonces las columnas van cayendo y esto va con tractores va llevando por el grado de A se va rompiendo la roca finalmente llega un tren que lo lleva a las plantas y lo que hay que decidir básicamente es en qué secuencia vamos sacando las columnas y tú pasas en una columna a la vecina con la con la restricción que una vez que pasa a la siguiente ya nunca más puedes volver a la mina anterior y aquí hicimos un modelo de programación entera mixta que se usó se sigue usando también trabajamos en Chuquicamata que es totalmente distinto aquí tiene una una foto básicamente hay bancos y caminos donde circulan los camiones hay lastre que es simplemente roca que hay que ir sacando para llegar a la parte que tiene mineral el lastre se lleva a lugares lejanos no sé si han seguido lo que pasa en Calama la gente vivía en Chuquicamata hubo tanta necesidad de espacio que se ocupó todas las casas o sea se tapó había una foto del hospital de Chuquicamata una película de ciencia ficción que estaba a salvo una parte de arriba estaba todo tapado ya de roca de piedra de laje que iba saliendo y toda la gente se fue a ir a Calama ahora se usan camiones muy muy grandes ahí ustedes pueden ver la camioneta que está ahí es enorme la camioneta lo que hay la visión de la mina es como tú te paras y es como un tremendo estadio en que tú vas viendo el porte de los camiones a la una aproximadamente se va todo el mundo a la mina sale todo el mundo y se hacen explosiones para ir sacando digamos el lastre y cobre que va va a ir subiendo y básicamente ¿cómo se planifica esto? originalmente hace muchos años el equivalente de Excel de antes después se usaron un modelo aproximado que era muy interesante desde el punto de vista matemático pero en los últimos 15 años 20 años con la velocidad que está avanzando la computación y el software se haya pasado a modelos de programming tú divides toda la zona en bloques de 30 por 30 por 30 metros y estás decidiendo bueno ¿en qué secuencia voy a ir sacando todos los bloques? ¿cuántos camiones necesito? ¿cuántas máquinas cargadoras? ¿y a dónde mando cada cada parte de lo que voy sacando? ¿y a restricciones básicas? una obvia que es no puedes sacar un bloque mientras no hay sacado todos los de arriba hay capacidades el ángulo el ángulo porque vas sacando el material no puede ser muy muy agudo porque se es de todo abajo y también hay restricciones de conservación hay mucho arsénico y hay que tener cuidado que no te pase de cierta de cierta porcentaje de arsénico en el aire y vas combinando zonas y vas sacando zonas con mucho arsénico de poco arsénico y este es un modelo que íbamos corriendo ahora esto tuvo un impacto súper grande en el teniente se ahorró un 5% en los costos y en Chuitamato un 8% y esto básicamente implicaba el ahorro de costos de operación en 100 mil dólares anuales y esto lo publicaba un artículo de Operación Finch en 2012 y se expandió a otras minas también de Codentro además se usaba para decisiones botif y una súper importante es que se pasó Chuitamata de rasgo abierto a minas subterráneas porque ya era demasiado costoso con rasgo abierto y con estos modelos se pudo determinar que tú podías postergar esta inversión que es muy grande en una cantidad de años que se está haciendo ahora de hecho Rafael estamos trabajando en el modelo de cómo ir armando cómo ir haciendo la mina subterránea también se usó para ver inversiones como una planta de arreglamento ahora en el año 16 esto es súper interesante desde el punto de vista comunicacional computacional se instaló en Rancagua el manejo de la mina que está arriba del teniente es un centro de operaciones que ustedes ven aquí en la foto y básicamente gran parte de las decisiones de manejo y se comunica a los a las maquinarias que están arriba se toman en Rancagua y un modelo bien interesante es el tren como ustedes pueden ver el tren hay días hay una sola y alguien tiene que esperar en una dirección que pase el otro y se mejoró bastante la eficiencia del sistema con un sistema de grafo y simulación para la producción de ruta ahora y esto es un poco contar la historia nuestra no es fácil mirar a las industrias eso todos lo hemos visto y lo que nos ha pasado es que el éxito en un lado nos llevó al otro el éxito que tuvimos con las empresas forestales se comunicó a la minería nos llamó Coderco y después la Sudamericana Vapore que es una empresa la empresa logística más grande de Latinoamérica necesitaba hacer digamos mejorar su sistema de distribución de containers y ellos pudieron haber hecho en cualquier parte del mundo y nos lo hicieron nosotros justamente basado en lo que habían escuchado lo que habían hecho con las industrias forestales y la minera y básicamente lo que ellos tenían era un problema de cómo mover los containers racíos por ejemplo una vez que se descarguen en Shanghái cómo los llevo de vuelta a Nueva York entonces nos llamaron en el año 2005 tuvimos una negociación bastante larga casi un año y una de las cosas que nos dijeron cuánto creen que nos pueden ahorrar y nosotros dijimos yo creo que les ahorramos 20 millones de dólares ahora cómo funcionan ellos tienen medio millón de containers en esta época en 700 puertos incluso algunos puertos terrestres entonces lo que ellos venden son containers por ejemplo yo de Shanghái a Nueva York quiero tener 20 containers en tal barco que parte pero eso una vez que están en Nueva York ellos tienen que volverlo a Shanghái y la pregunta es cómo lo hago hay muchos tipos de 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 containers y yo sentía que nos estaban manejando bien una cosa básicamente demasiado demasiado stock de todos los tipos de containers en cada parte y eso porque ellos creen una gran calidad de servicio tipo 99% ahí tuvimos una discusión que es interesante ellos plantearon nosotros queremos un 100% calidad de servicio y nos dijimos no existe todos los que hemos visto inventarios sabemos que primero tiene una calidad de servicio muy alta es carísimo el stock de seguridad que hay que tener y 100% no llega es una asíntota que hace 100% y ahí tuvimos una discusión bastante interesante pero qué tanto si ustedes piden un 1% de los clientes si siempre hay clientes que los voy chuteando que son los clientes chicos y ahí bueno finalmente nos contrataron para hacer eco digamos le llamamos un empty container o gsik optimization y noten que hay muchos tipos de containers el básico es el de 20 pies y se mide todo en base a eso pero también hay unos refrigerados abiertos entonces son como 20 o 30 tipos de containers tienes que tener en cada puerto de todos estos containers tratar de estimar para la calidad de servicio que quieres cuántos containers deberás tener como son de seguridad in 1872 what is now one of the world's oldest shipping companies compañía sudamericana de vapores or csav was founded in valparaiso chile the southernmost country in the world in its beginnings csav only offered its services locally but quickly expanded to the rest of america and then to the entire world becoming the largest logistics operator in latin america coordinating global container operations is not easy there are regional offices on different continents across different time zones each one with its own unique business culture in the beginning decisions were made locally without a view of the global situation for each pair origin destination there are opposing container flows in most cases these flows are uneven creating an imbalance of empty containers the containers accumulate where the exports are lower than the imports generating the need for repositioning empty containers therefore from the destination depot the empty container can either start a new cycle or be repositioned to another depot where it is needed the financial crisis of 2008 hit the shipping industry very hard and our company was not an exception we went through extremely difficult moments we made an important decision to work our way out through innovation the use of technology and thoroughness leading to a high level of operational efficiency a main technological tool for us was operations research the ecosystem allowed us to manage the highly complex problem of our empty container fleet logistic very efficiently which is fundamental in the global management of the firm we designed and applied a framework that optimizes CSAV's global container operations built upon a collaborative and participatory optimization model by means of the web-based interface the team at each regional office sets the parameters for their geographic area then the optimization model considers all these adjustments simultaneously to deliver a global solution this framework supports empty container logistics decisions throughout the world well, this is a problem that was super difficult what had we to manage here we had a lot of uncertainty in the demand including the demand for empty containers in each port but also the time of travel and there were a series of other uncertainty that we had to see there was a lot of data management basically there were what we had to think of what we had to think of what we had to think of and there we had to have a model de forecasting de cuál va a ser la demanda en los próximos 180 días en que teníamos en base un modelo matemático que típicamente de demanda pero también información local que nos estaban diciendo oye yo estoy negociando aquí en yo estoy en la zona de China estoy negociando containers agreguen eso a su estimación de demanda después no íbamos un modelo de inventario para el puente de seguridad de cada de cada container en cada puerto y todo eso después lo metíamos en un modelo de múltiples productos de redes incluyendo los safety stocks y corriamos eso en cada en cada momento y esto es interesante porque esto es un sistema 24-7 que cada ocho horas toma decisiones entonces hay que considerar cada ocho horas que hay que correr el modelo y las decisiones que toma es tomo containers en leasing o los devuelvo a algún puerto cuáles son los safety stocks y qué empty containers containers vacíos mando de qué dónde a dónde y esto había el correo cada vez hicimos algunas aproximaciones con las variables enteras porque digamos en ocho horas no podíamos destinar más de dos horas el correo del modelo ahora lo que era más interesante y esto es nuevo había un web interface entre todas las regiones ellos se comunicaban cada ocho horas en tanto información de demanda y después cuando vean la solución ellos pudieron opinar tanto entonces por ejemplo dan información y mañana en Brasil hay un paro entonces no van a salir los containers y eso se corría cada ocho horas que se hacía esto trabajaron muy bien la gente de las aplicaciones en instalar eso y básicamente después de negociar en el 2005 en el 2006 partió el proyecto en el 2007 ya estaba funcionando en la zona de Chile y Brasil y ahí vino la crisis financiera que pegó muy fuerte en el área de transporte marítimo la sudamericana estuvo al borde de la quiebra y ahí pensamos aquí se muere el proyecto simplemente cuando está tardiendo el rancho lo primero que votan son estos proyectos medio sofisticados complicados y por suerte lo que ellos hicieron fue al revés vamos a competir en base a alta tecnología y en vez de ir uno por uno digamos Europa que está en Alemania digamos Asia digamos África lo que hicieron fue instalarlo en todo junto el año 2009 se implementó en todas partes el primero de enero 2010 se usaron todas las decisiones en base a esto a este modelo ahora competimos en el Edelman de nuevo así que ahí teníamos que para el Edelman de nuevo justificar muy bien el ahorro y esto en el año 2010 al implementar este sistema tiene un ahorro de 80.000 dólares que era básicamente la mitad de la utilidad de ese año ahora este modelo que nosotros estábamos o sea costó costó al costado como un millón de dólares incluyendo el tiempo que de implementación incluyendo el tiempo que estiró gente de las americanas vapores pues realmente digamos muy exitoso nos pidieron de otras empresas navieras que lo instaláramos pero teníamos un compromiso con las americanas vapores que no nos permitió digamos esta es la competencia así que no nos permitió instalarlo en otros lados pero no terminó bien con los problemas económicos de ACSAD que había comprado demasiados bancos había se habían metido cosas de nuevo tuvo problemas económicos y al final se lo comió una empresa alemana muy grande Hapa Floyd en 2014 y ahí el sistema que quedó fue el sistema el sistema de ellos gente nuestra que trabajó en el proyecto se fue a trabajar a los americanos vapores manejando esto y lo que contaban es que el sistema de manejo de datos de de SAPAC de SAPAC era muy superior pero que la lógica de decisiones de los modelos nuestros eran mejores que los que tienen ellos pero igual peor sistema de ellos ahora quiero mostrar un sistema que hizo Fernando Orgoña en nuestro departamento sobre la parte de incendios básicamente cuando parte un incendio tienes que decidir de qué compañía van a salir los carros bombas y por qué caminos están ahí porque hay el problema de tráfico ahora la lógica dice típicamente que los camiones deben llegar en menos de 4 minutos porque si no se escapa el incendio por lo tanto cualquier solución que digas tiene que ser en segundos no puede demorarse mucho y básicamente lo que decidió lo que desarrolló el equipo de Fernando fue los incidentes los estándares internacionales hablan que la primera unidad llegada a una emergencia de bomberos debería estar bajo los 4 minutos eso para nosotros era un desafío muy importante porque teníamos sobre los 5 minutos actualmente la brigada de Santiago de Santiago está usando Comanda un modelo de optimización que considera la congestión en sus reglas de desgracia este diseño creado por ingenieros chilenos y tailor a los necesarios ha reducido el tiempo de llegado en emergencias por 40% cuando agregamos cuando agregamos el modelo comander que trabajamos con la Universidad de Chile y convertimos esto en algo matemático absolutamente nos cambió nuestro nivel de exigencia y bajamos de los 4 minutos y hoy día tenemos un modelo que nos permite llegar a la emergencia bajo esa norma internacional es decir cumplimos con esa norma internacional y en eso en Chile y el cuerpo bombero de Santiago hoy es una de las instituciones que llega más rápido a la emergencia ahora básicamente lo que hacían era un esquema distra de caminos más cortos basado en la congestión que se esperaba en cada momento del día esto se ha usado bastante y lo que es interesante es que uno de los alumnos que trabajó con Fernando Nesco a raíz de esto armó una empresa que se llama Simple Route que hoy día tiene no sé 200 clientes básicamente de un esquema de ruteo de despacho de camiones y está como en seis países y aquí quiero enfatizar un punto los alumnos nuestros sobre todo cuando hacen la tesis pero muchos se quedan después trabajando uno o dos años la idea es que participen en todos estos proyectos creemos que es como una muy buena formación más allá de los cursos que participen en estos proyectos yo estoy mostrando unos pocos que son Salvo de Fernando son todos en que yo participé pero digamos somos 20 académicos están todos haciendo proyectos en sistemas complejos de ingeniería básicamente por eso lo que había hablado nos caracterizamos por meternos en proyectos complejos están en la frontera del conocimiento no somos una consultora que traemos algo de Estados Unidos a Europa para entrar acá buscamos problemas que son de alta complejidad en la frontera del conocimiento y de alta impacto o sea ustedes ven las minerías son 100 mil dólares al año los años que se usó eran 80 mil dólares y los proyectos en general son cada uno con que ustedes hablan son cosas importantes ahora Richard Weber acaba de tener un proyecto que es súper interesante que tiene con la violencia usando de grafos de influencia y creo algo que salió en la prensa lo llaman el inspector Heredia que básicamente generalmente pillan hay un asalto y pillan a dos y la idea es cómo buscan los otros de la banda y usando esos gráficos de influencia ellos pueden ahora usando historia estos dos han trabajado históricamente con este otro grupo y ha sido tremendamente eficiente en lo están usando en ubicar al resto de la banda y es uno de los muchos proyectos que están haciendo acá y este es mi proyecto favorito de fútbol yo soy hincha de fútbol furibundo y tenemos muchos hinchas acá y lo que hicimos fue planificar el programa de fútbol profesional quién juega con quién cada semana este es un proyecto que es súper complicado ahora nos presentamos al Edelman con esto el de su fabricar también por finalistas y Edelman ya sabíamos quién eran los finalistas el fútbol nosotros le dimos más plata con 6 millones de dólares que no es poco con una industria que genera más o menos 150 millones al año pero ya vimos los otros finalistas UPS que finalmente ganó ese año Edelman le había contribuido a la empresa con un mejor sistema ruteo 500 mil dólares adicionales sobre un sistema ruteo que ya era muro entonces si lo presentamos como una empresa como una mejora de una empresa estamos sonados y además no es por lo que trabajamos de hecho este es el único proyecto que hemos hecho que prácticamente lo cobramos porque somos fanáticos fútbol y lo que tenemos que decir el fútbol no es un negocio es mucho más que eso es una pasión hicimos para presentarte al Edelman tenés que gastar algo como 15 o 20 mil dólares en la presentación con muy buenos videos se trabaja mucho en esto y la competencia es fuerte muy fuerte acá incluso yo estaba en el curado casi todos los años y además he sido coach o sea a ti te dan dos coaches para la presentación a mí hace dos años me tocó ser coach de Lenovo que tenía un proyecto de mejora de eficiencia en su fábrica que publican millones de computadores al año usando inteligencia artificial imagínese era un ahorro de 110 mil dólares por mejor producción y no ganaron no ganaron o sea la competencia es buenísima y lo hicimos vamos a mostrar que el fútbol es una pasión alexis le pego chile campeón chile campeón chile campeón chile campeón chile campeón la tensión la tensión la tensión entre Honduras y el salvador surfaced en un partido para el mundo un día después de la incidencia la guerra se rompió entre ambos países este episodio es conocido como la guerra el fútbol el fútbol es un lugar todo el camino todo el camino el fútbol es un espacio para llevar las personas un lugar sin desgracia o grudges Esto sucedió en 1998 entre los Estados Unidos y Irán. En 2013 entre la Croacia y la Serbia. En la mayoría de los países, el soccer representa la identidad cultural de la gente. Puede ser tan importante como la religión. Por eso, ganar la Copa del mundo puede ser un tema de vida o de la muerte. La Copa del mundo puede ser un tema de la Copa del mundo. La Copa del mundo puede ser un tema de la Copa del mundo. Famous people pay tribute to these heroes, whose unforgettable feats have drawn both tears and applause. FIFA has more affiliated countries than the United Nations, 209. There are over 330 million male federated players and around 5 million federated women. Soccer is such a great passion. FAN 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 Hay un caso muy clásico. Hace unos seis años estaba Barcelona y Real Madrid en las semifinales de la Champions, jugando contra Chelsea y Bayern Munich. Y son, se juegan dos miércoles seguidos. Bayern Munich y Chelsea descansaron sus jugadores un fin de semana entre medio. Pero, como había sido por sorteo, justo tocó Real Madrid y Barcelona. Se mataron de ese partido y luego quedaron eliminados después. Y eso es el problema de no poder programar. Lo mismo, el año 2004 tocó, por sorteo, colocó la Universidad de Chile en la primera fecha, no sé casi nada. Entonces, lo que nosotros le propusimos fue, nosotros vamos a decir, ustedes nos van a decir cuándo quieren que se jueguen los partidos. Por ejemplo, colocó la Universidad de Chile en la fecha ocho y doce. O los equipos que están jugando, que creo que la playa del campeonato, pónganle partido hacia el final. Partimos con George Demhauser, que vino acá, dio una charla, y la gente que trabaja en producción entera, es un tipo muy famoso, pero además tiene una consultora, y que programa el béisbol de Estados Unidos. Le hizo una entrevista al Mercurio, y después fuimos a presentar esta propuesta de la NFP en octubre. Les gustó la propuesta, programamos ese año, y hemos estado programando desde entonces el fútbol profesional, el grupo en que yo lamentablemente me tuve que salir cuando entré a Azul Azul. Y aquí, el canal del fútbol transmite cómo programan el fútbol, justamente. Lo hace como unas trescientas veces al año, tratando de mostrar cómo funciona el fútbol. En la cancha. Y concluye este partido de almanaque, desde San Carlos de Apoquindo. Nos encontramos en un rato desde Iquique. ¿Cómo lo harán por organizar partidos por todo el país? Yo estoy armando un torneo de baby y está complicado. Tengo entendido que usan una especie de fórmula. Así es, abuelo. La matemática es el pilar del fixture. ¿Fixture? Es la calendarización del campeonato. ¿Cómo lo hacen? Desenredemos tus dudas. Móvil, vamos con las imágenes. La ANFP es quien organiza el campeonato. Y en la creación del fixture, toma en cuenta distintas variables para hacer que el campeonato sea justo, competitivo, entretenido y que incentive la asistencia a los estadios. Explícame más, Rafa, aún no gacho. No es fácil. De hecho, es una tarea tan compleja que la ANFP se la encomendó al Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Ellos desarrollan un modelo matemático para armar el fixture. ¿Modelo matemático? Sí, una fórmula que mezcla variables y restricciones que necesita satisfacer múltiples condiciones definidas por la ANFP. Son tantas variables que hubo que aplicar modelos matemáticos y desarrollar un software para procesar tanto cálculo. ¿Y cuáles son esas variables y restricciones? Mira, las primeras a considerar son que los equipos tienen que jugar todos contra todos una vez. Los equipos también deben jugar una misma cantidad de partidos de local y de visita. Pero no pueden jugar más de dos veces seguidas de visita ni viajar largas distancias en fechas consecutivas. Claro, para que sea parejo. Sí, ya voy cachando. ¿Qué más toman en cuenta? Como priorizar que los clásicos se jueguen más cerca del desenlace del campeonato, incentivando la asistencia de público. O que se jueguen partidos en lugares turísticos durante el verano. No es nada fácil, ¿eh? Y hay más variables. Los tres equipos grandes siempre deben jugar un clásico de local y otro de visita. Y no se puede jugar en fechas consecutivas contra estos equipos. ¡Uf! ¡Cuánto dato! Menos mal que mi campeonato no tiene tantas variables. Mucha suerte con organizar tu calendario. Y ahora es tiempo de ir a Iquique para nuestro siguiente partido. Bueno, Alejandro, ¿puedo estar unos cinco minutos más? ¿Alejandro? ¿Cómo? Seguro. La batería prendió los micrófonos. Sí, dale nomás. Dale, dale. Ya. Bueno, este es un problema combinatorial difícil. Lo resolvimos básicamente con heurística. Y anduvo súper bien. Por eso lo están usando. Pero además, y esto es interesante, subió al año siguiente, subió el público que fue y la suscripción al canal del fútbol, como he dicho, incrementó el ingreso al fútbol por seis millones de dólares. Y además, como salió también, se hizo para la segunda edición y para los juveniles también. Y lo que es más interesante es para las eliminatorias. Para las eliminatorias del año dos mil catorce, para los que son futboleros, se pueden acordar que hasta el dos mil diez se jugaba dos partidos local o dos partidos de visita, de repente, con lo cual podía pasar mucho tiempo sin ver al equipo. Y quisieron pasar a un sistema en que se jugara uno local y una visita cada vez que vienen los jugadores de Europa. Y que además todos quieren partir de local para viajar menos. Esto era repartido, local y visita. Y eso básicamente lo hizo nuestro grupo. Varios países presentaron sistemas para hacerlo. Y desde entonces se está usando el sistema que creó el grupo de nosotros. Guillermo Durán, que trabaja mucho en este proyecto, lo llevó a Argentina. Lo están usando en el basque o el voleibol. Durante un tiempo lo usó también para el fútbol profesional. Y aquí fuimos el equipo, digamos, finalista de Neverman, con gente de la NFP, en el canal del fútbol. Y esto, lo que hemos hecho también, tenemos un grupo entre el ICI, de cinco personas, que lo que hacen es llevar las cosas a nuestra colegio. Porque en general es difícil para los cabros de colegio que les interese la ciencia. Este es un problema. Lo que nosotros les mostramos acá es, oye, aquí hay problemas aplicados interesantes, como la programación del fútbol, que ustedes pueden jugar con eso. Y le ha convencido bastante, digamos, ha tenido buenos resultados en los colegios, de que los alumnos se interesen y vean que nuestras matemáticas, físicas, no son cosas puras en el ámbito. Lo otro también tiene un montón de preguntas. Y esto no es porque les interese la dirección de operaciones, sino que son los problemas reales en que trabajamos. Muchos de estos no son los que yo les he contado. Pero con eso ayuda, yo creo, a popularizar un poco la dirección de operaciones, analytics dentro del país. Y es un tema que es país que es importante que los que nos conozcan las cosas que podemos hacer. Y lo último, en treinta segundos, en un minuto y medio, lo que estamos haciendo ahora es el problema de los incendios forestales, que todos sabemos con el cambio climático acercado es peor. Nosotros estamos trabajando hace cinco años usando analíticas para ver qué hacemos con los incendios. Y básicamente hay dos temas importantes. Prevención, qué hago ante el incendio, y combate. Qué es lo que uno ve cada verano, cómo combate con brigadas, con aviones, con aplicado, cortando en algunas partes la posibilidad que va ante el fuego. Nosotros estamos en la parte preventiva, que es qué hacemos antes para que cuando haya un fuego que no sabemos ni dónde va a partir, ni cómo se va a expandir, depende de la vegetación que hay, depende de los vientos, depende del calor, cómo trabajamos. Y aquí, y con esto voy a terminar casi, qué nos preocupamos. Data. Es lo más difícil que hay. Por ejemplo, qué vegetación hay en cada zona. Las unidades que nosotros vemos son cien por cien metros. Y qué va cambiando años. Ahí usamos mucho satélites, etcétera. Después, dónde va a partir el incendio, cómo se va a expandir, propagar, y después qué medida de protección podemos tomar. La data es súper complicada. Usamos satélites, drones, machine learning. Esto es interesante. Donde más problemas hay en el espacio rural, se pueden ver las mismas fotos. Usamos machine learning para ver igniciones, dónde vienen las personas de igniciones, y básicamente se da mucho cerca a caminos. Por ejemplo, donde vive la gente que hace un picnic y deja algo encendido. Depende de la vegetación también. Y tenemos, y le apuntamos harto, tomamos mil incendios, usamos 700 para charlar el modelo, y los otros 700 para testearlo, y básicamente le apuntamos a la probabilidad de ignición como un 90%. Aquí vemos la zona del paraíso, y ustedes pueden ver que la zona más oscura a la izquierda corresponde a donde están las manchas a la derecha, que es donde hay más población. Hicimos un simulador, especialmente nosotros, hay muchos simuladores muy buenos que se usan en Estados Unidos, Canadá, Australia, pero que enganchan muy mal con modelos de decisión. Y eso es lo que hicimos nosotros. El modelo, lo comparamos con un modelo Prometheus, que es el que usó en Canadá, y anduvimos bastante cercanos. Nuestro modelo no simula el poder. La Grecia es muy rápido, se termina de simulaciones, y enganchar con un modelo de decisión en que estamos usando aquí heurísticas, que es un mismo. Básicamente una combinación de las dos cosas. Y lo que es interesante, ya me salto a lo que hay, que tenemos aquí un proyecto acá de terminar con esto de apoyo, y lo más interesante, nos llamaron de Europa, tenemos un convenio de trabajo con la gente de Cataluña, en que básicamente están 30 empresas europeas, universidades, institutos, empresas privadas, consultoras, que todas dedicadas a incendios forestales, y está Chile, además. Y que trabajamos con CONAF, y la CORMA también, con un financiamiento muy, muy, muy bueno. Y estamos trabajando en eso, y si nos va bien, yo creo que de aquí a uno o dos años, las técnicas que estamos usando de protección se van a estar implementando. Esperamos. Bueno, con eso terminaría la charla. Hay unos minutos para preguntas todavía, Alejandro. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por tu presentación, un honor contar contigo, y no sé, preguntas en el público digitalmente. Y ahí, Andrés, una pregunta. ¿Qué pasa con las empresas? Las empresas ahora están más abiertas a estas tecnologías, menos abiertas. ¿Y qué le recomiendas a todas las futuras generaciones de investigadores, o como nosotros, cómo podemos seguir tus pasos? Mira, yo creo que están más abiertas. O sea, la tecnología, sobre todo, además que llegó la inteligencia artificial, de hecho, estamos usando inteligencia artificial también. Yo las veo más abiertas a usar tecnología. Ahora, no es fácil llegar a la industria. Todavía hay, digamos, una desconfianza muta. No sé si les pasa a ustedes, pero aquí, digamos, en ingeniería, incluso hay gente que piensa que es poco puro trabajar con la industria, que hay que dedicarse solamente a la cosa académica, que pensamos que es un error. Si tú lo consideras, en Estados Unidos, gran parte de la investigación la hace la industria, la industria farmacéutica, FedEx, todas estas grandes empresas. En Chile, básicamente, recién está empezando que haya gente con doctorado en la industria. Y básicamente lo que hemos visto, la gente está muy bien preparada, los ingenieros, pero si no lo hacemos nosotros, recién estos modelos que mostré, no hay capacidad de industria para hacerlo. Son muy buenas contrapartes, y lo que tiene que venir, que a medida que Chile se haya desarrollado, que desarrollen grupos que son de alta tecnología en las empresas. Así que, recomendar, yo recomendar, primero que hagan lo que realmente les apasiona, porque eso es un consejo. La plata es importante, claramente tiene que vivir, pero si no haces lo que te apasiona, es bien latero. Entonces, yo diría que busca lo que te apasiona, y hay tremendas oportunidades en Chile de hacer cosas que tienen impacto. Y el ideal es tener una muy buena formación teórica, pero irse de a punto, irse metiendo en cosas más aplicadas, y no es fácil, no es fácil entrar, y ahí hay una responsabilidad de la gente más senior, de ir metiendo a su gente joven en todos estos proyectos. Muchas gracias Andrés, ahí Juan de Dios tiene una pregunta. Adelante Juan de Dios. Sí, eh, gracias. Bueno, Andrés, primero de todo, felicitaciones. Súper buena la, la presentación, y admirable todo lo que hay hecho. Eh, yo te quería preguntar una cosa, como bien distinta del, 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 de la tecnología, digamos. Cuando uno trata de hacer estas cosas con la industria, ¿cómo te ha ido a ti, eh, tratando de convencerlos de que no te paguen una cantidad fija, sino que te paguen, por ejemplo, un porcentaje de lo que ahorran con lo que tú hiciste? Súper buena tu pregunta. Eh, a nosotros nos pagaron por la CSAB, algo así como un millón de dólares, quizá menos. Y el primer año se ahorraron ochenta millones. Y cuando mostramos esto, estábamos renovando el Centro de Excelencia. Eh, uno nos refería, ustedes son imbéciles, ¿cómo aceptan que les paguen un millón de dólares cuando le ahorran en un año nomás? Ochenta millones. Resulta que, eh, no es fácil, no es fácil. Nosotros cobramos por lo que le vamos a dedicar, básicamente, para un costo fijo, una cosa así. Eh, hay una empresa, creo que inglesa, que hace esto, lo que dices tú, pero, va con un ejército de abogados y contadores, para que no te hagan eso. Porque, eh, había una película, eh, Paul S. Gump, que el, el autor del, del libro dijo, ya, yo, yo quiero un, un porcentaje de las utilidades. Y resulta que nunca tuvo utilidad esa película, siempre lo inventaban algún costo. Eh, entonces, y, y lo que tú quieres, como académico, es que no te, no te traten, que te traten de, dar el impacto real, no que traten de darte un impacto menor, si hay el Edelman, por ejemplo, yo quiero que las publicadas, por el día, sí, nos ahorramos ochenta millones de dólares, y que para pagarnos menos, no empiecen a buscar no, pero en realidad, nos ahorramos, nos fue por ustedes, por otra cosa. Entonces, es muy complicado ir al porcentaje. Eh, y además, no sé si la empresa lo va a aceptar. Ya. Eh, pero, por el lado nuestro, eh, eh, es complicado, eh, y no lo hemos hecho. Ya. Muchas gracias. Tenemos hoy otra pregunta, Cristian Cárdenas. Adelante, Cristian. Puedes prender tu micrófono. Sí, eh, mire, yo soy estudiante de, de la UNAV, eh, civil industrial, y me interesa bastante este tema de, de cómo, de, de lo que estás hablando, y poder algún día quizás, eh, independizarme y generar alguna, alguna pyme. Eh, en proyección, en base a esto, eh, en la parte industrial, acá en Chile, eh, a nivel, eh, nacional, cierto, qué proyección usted más o menos le ve, eh, o, o qué, si se puede realmente empezar como una pyme, desde abajo, cierto, y que, que uno pueda tener las posibilidades de, de poder iniciar en esto, eh, a través de, no sé, por sistemas de modelación, eh, poder, innovar, en, en, en lo que es este rubro. Bueno, eh, no es fácil, eh, los startups, en Chile, si están agamando vuelo, hoy día ya tenemos varios que son unicornios, que valen más de un millón de dólares, eh, en el caso de Echeverría, el alumno nuestro, que partió con una pyme, o sea, partió con un par de amigos, y un par de pesos, empezó a levantar capital, hizo simple round, hoy día una empresa ya, internacional, de pesos. está la posibilidad, no es fácil, pero yo diría que los últimos cinco años, algo así, está, realmente abriéndose, está el Startup Chile, que, apoya iniciativas, traemos alumnos, exalumnos nuestros, que vengan a contarnos cómo armarnos su pie, incluyendo una pizzería, por ejemplo, pero de una forma bien, bien interesante, como lo hizo. Eh, ahí tú tienes que ver qué campo, eh, te interesa, hay que estudiarlo antes, o sea, y la idea, ojo, la idea, no es más que un, uno o tres por ciento, de resultados, o sea, implementar la idea, financiamiento, está lleno de casos, de, de gente que, de Estados Unidos, que están a tres cuartos de terminar, y se le acabó la plata, y se le acabó. A cambio de eso, tengo un amigo, eh, hicimos junto el doctorado Bertri, que su tercer Startup, los dos primeros con exitosos, hoy día, vale siete mil millones de dólares. Eh, y es una cosa, digamos, que básicamente, eh, lo tira hasta el pentágono, se permite utilizar mil computadores, saber exactamente qué está pasando en cada computador, eh, en cada momento, entre otras cosas, se previene hacking, eh, y él partió, digamos, su primer, eh, su primer Startup, partió con, con, con tres chauchas, ya el segundo, lo vendieron en cuatrocientos mil dólares, y él le quedaba un diez por ciento, no más, porque ya había tenido que vender la participación, pero con esos cuarenta millones, ya pudo partir su tercero. Y hoy día, le queda todavía como un cuarenta por ciento, eh, siete mil millones de dólares, que no es poco. Eh, más control, o sea, la, la, sigue controlando, eh, las decisiones que se tratan. Pero, yo te diría, si, si te gusta, eh, prepárate bien, es una buena edad, quizás, quizás trabajar un par de años en una empresa, partir de experiencia, de cómo manejar negocios, eh, pero estos cabros, de hecho, el día partió al tiro, saliendo el magíster acá, partió con, con amigos, eh, y hay que ser complementario, o sea, no te olvides, hay una parte de negocios, que el técnico generalmente no lo tiene, y la parte de negocios es súper importante. Súper, muchas gracias Andrés, nuevamente agradecer mucho tu tiempo, y felicitarte por tu carrera, es absolutamente agradecerte por todo lo que has hecho por el país, también en todo sentido, así que, gracias por pavimentar el camino para muchos, así que. Oye, y muchas gracias, por la invitación, Juan de Dios, espero verte pronto, que no pase tanto tiempo, y lo mismo a ti, Alejandro, debiéramos volver a tener reuniones, ¿te acuerdas? No sé, ¿te acuerdas que teníamos reuniones? Sí. Teníamos reuniones físicas, presenciales, una acá, después otra allá, cada par de meses, digamos, volver a eso. Vamos a volver a organizarlo, y siempre está este evento, el seminario, y están todos bienvenidos de afuera también, a venir acá, tenemos PISA, así que, están bienvenidos para venir, así que. Un último aviso, hay, porque el Congreso Mundial de Misión de Operaciones, es en Santiago, en julio, el 10 de julio. Van a venir más de mil personas, hay como mil papers, si no están inscritos, veanlo, yo creo que vale la pena participar. Sí, era justo el último aviso, así que, agradecerte nuevamente tu tiempo, Andrés, muchas gracias, felicitaciones, y los invitamos la próxima semana, para otro nuevo evento en nuestro seminario. gracias nuevamente, y nos vemos. Gracias. Chao. 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 Chao.